Hola chicos, esto es 7 days to die de survival or crafting game, versión 18.3 Hemos terminado la segunda misión dentro de la fábrica y estamos a punto de ir a buscar el loot Partes Voy dejando todas las partes Bueno, hemos sacado, vamos, montones y montones de piezas de material Y ya, ahora sí, ya cortaré dentro de un minutillo Cortaré el vídeo Me falta un tío que ha entrado ahí dentro No me apetece nada ir a buscarlo Mira, la serpiente Vamos a hacer una cosa Ya está Las lanzas, de verdad, que son para el principio del juego Lo mejor Y estoy viendo que mi capacidad de juego está aumentando considerablemente O sea, me estoy planteando subir el nivel Pero subir el nivel ya sabemos lo que significa Que corren siempre No, 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 no Oh, oh Once Acabo de coger Una porquería de serpiente Y me han dado once Eso es Increíble Impresionante Once, normalmente dan uno Cuidado, eh, que viene alguien Ahí está Vale, vamos a ver la lanza Listo Motor Aquí no Aquí ¿Cuántos motores? Madre mía Ay Venga, vamos a Al último coche Pues sí, sí Echo de menos que las personas Me quieran por lo que soy Y no por lo que aparento Me fastidia mucho Que la gente no sea ¿Sabes? Que la gente sea superficial Así que no No les interesen las personas Como son Sino como realmente A ellos les interesan Verlas Y me fastidia mucho Sobre todo Porque no No tengo manera De pararlo Vamos a romper esto Esto no Dejaré Las parces Estas Aquí Ya tengo hambre Cogeré Ya estamos llegando Al final Dejaré Voy a dejar Lo que es Corre Voy a dejar Lo que es Las piezas Estas ¿Vale? Todo lo que es Este material Lo dejo aquí Y me voy Inmediatamente A buscar ¿Ves? Otras 2000 De combustible O sea que merece la pena Hacer esto De esta manera Porque salimos Ganando siempre Vale Aquí Las piezas Estas Bueno Esto no Esto va La munición Ah eso es Papel Si El papel Si Y Los motores Y baterías Aquí Vale Muy bien Pues como decía Tenemos Primero vaciaré La bolsa Porque me parece Que todavía Queda algo Eso es Y después Iré a buscar Iré a buscar La El Lo que Lo que se ha quedado Arriba Que son Piecesillas Insignificantes Vale Vamos a A poner En Weapons La SMG De 5 Que Bárbaro Y Creo que Tenía De todo tipo De armas Pero De la Escopeta Perdón Pero De Escopeta Puedo Fabricarla Que me De la Gana Porque Tengo Material De sobras Comida Para Perros Cristales Aquí Rebar Frames Pistola De Clavos Que Vamos a Sustituir Por esto Esto Vamos a Romper Y Esto Lo vamos a Dejar Aquí El Mod Aquí Eso es Y Ahora Hagamos Un Aterrizaje Vale Muy bien Bien Tengo que Subir Hasta Arriba Vale Ahora Gira 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 Cuidado Gira Gira Eso es Sigue girando Sigue girando Sigue girando 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 Vale Giramos Un poquito Más Giramos Giramos Me la meto Me la meto Puñeta Bueno Venga Vale Venga Vamos a Volver A intentarlo Otra Vez Solo por Curiosidad Permite Que ponga Yo Aquí Modificar Hostia No me deja No me deja No hay manera No hay manera Vamos allá ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 No hay manera ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Bueno, volvamos, venga. Joder, macho Qué desastre No lo voy a conseguir, eh Mira que es difícil esto No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Bueno, venga Arriba Otra vez Wow Puñetero Bueno Vamos allá Joder, tío De verdad, en serio Me vais a estar jodiendo Todo el rato A ver si puedo ya Desde una puñetera vez Despegar Despegar De verdad, en serio No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir No, no. Bueno, vamos. ¡Uff! ¡Uff! ¡Cuñeta, hostia! ¿Y allá arriba? ¿Cómo se entra allá arriba? Creo que es por aquí, ¿no? Sí. Madre mía, qué desastre de aterrizajes. Vamos a ver. ¡Uff! 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 Bueno. Es que he intentado aterrizar en un sitio muy pequeñito. Y... Ahora. Y no he podido. Era demasiado complicado. Aterrizar aquí es... Si no eres preci... Si no eres muy bueno... Es muy complicado. Tendré que practicar por eso. A ver. Esto. Scrap. Esto. Esto. Scrap. Esto. Scrap. Y esto también. El machete. Nada. Esto. No. No. Uff. No. Esto se queda aquí. Esto lo cojo. No. No. de 6, y balas. Modificamos y le ponemos todas las piezas que me deje el cacharro este. Esto también. Piezas de bate de béisbol. Esto también lo rompemos. Esto también. Esto no. No todo, vaya. Roto, roto, nada. ¿Cuánto queda? 9 segundos. A ver si consigo abrir esta pieza. Yo creo que ya lo dejaremos aquí. Es demasiado. Son demasiadas cosas. Esto lo reparamos. Esto lo rompemos. Esto también. No me deja. Venga, hombre, déjame que rompa esto. Y esto también. Esto también. Romper. Y esto también. Bueno, pues ya está. Bueno. Cuidado. Bueno. 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 Vamos. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien ¡Ulo! ¿Solo uno? ¿Un golpe nada más? ¿Me he cargado esto con un golpe? ¿Y este? ¡Ven aquí, anda! ¡Ven, ven, ven, ven! 3600 ¡Wow! ¡Hum! ¡Wip Ops! La pistola, ahora sí La magnum esta El crossbow Esto lo pondremos allí Venga Más, 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 más 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 munición Más armas Más armas ¡Venga! Luego ya lo... Lo limpio Ahora de momento El... El oso ¡Wow! Es fantástico Es fantástico Comida podrida Y comida ¿Qué más? La munición La munición Las partes Las partes Sobre todo Ahora Dejar estas partes aquí Después la... La armadura Que cago de coger Que está genial Munición Que tengo bastante ¡Ey! Genial Y... Ya está Lo otro Es la cinta Pero la cinta La dejo aquí Y se acabó Hoy Ya lo dejamos aquí ¿Qué rollo? No haber podido Aterrizar correctamente Aunque... Siempre me voy a arrepentir De no haberlo hecho Si no lo hago ahora Así que Vamos a intentarlo Por última vez Y a ver qué ocurre Como mínimo intentarlo Como mínimo intentarlo Vamos a probar Venga León Por A A A A A Bueno, a ver si consigo no pegarme un tortazo. Bueno, ha sido un aterrizaje brusco, pero ha sido un buen aterrizaje, y lo he conseguido. Y ahora una vez estemos aquí, para salir... No me deja. A ver qué. Vale, vale, ya veo, ya veo qué hay. Lo damos por bueno. ¡Vámonos! Pues lo damos aquí por bueno y ya nos vamos a... Ah, mira. Nos vamos a comer, ¿vale? Hasta dentro de un ratito. Voy a cargarme primero antes de irme a ese poli. Hasta ahora, amigos. ¡Policía! No veas, vaya hostias que les meto. Z-Pack. Venga. Pues ya está. Ahora que ya los hemos vapuleado lo suficiente... Nos vamos... Y comemos y... Mira, otro oso. Creo que hoy va a ser el día. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué ostión! ¡Qué ostión! Pues no veas qué cantidad de zombies que hay por aquí. Nos cargamos lo que haya, claro. Evidentemente. ¡Vale! Y ahí hay otra. ¿Qué era? ¿Una horda o qué? Pues lo parecía. Voy a quitar esta piedra de aquí. Me está preocupando. Y... Dejamos... Munición. Esto lo parto. Esto también. Vale. Munición. Partes. No hay. Eh... Weapons. No hay. Hay porquería. Vale. Comida. Para... Piezas de... De estas. Y por último. Medicina. Dos de antibiótico. Pues nada. Amigos. Eh... Sí que lo dejamos en este punto. Y gracias por haber estado conmigo durante toda esta sesión. Y nos vemos en la siguiente entrega. Si es que todo va bien. Eh... A ver qué es lo que nos depara... La... La siguiente... La siguiente misión. Eh... Que seguramente será otra vez el Mesías. El Mesías. El Mesías. Para poder acabar con las tres misiones que habían aquí. La verdad es que merece la pena coger todas las misiones de un solo sitio. Y hacerlas seguidas. Porque tienen... Tenemos mucho más experiencia. Ya... En el momento que lo estamos haciendo. Tenemos más experiencia para la hora de jugar. Y Shogan Mesías. La verdad es que es largo. Pero... Productivo. Tiene mucha... 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 Mucha munición. También el hospital. El hospital es largo. Pero... Fantástico. Porque tiene muchísima munición. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias por haber estado todo el rato que habéis estado conmigo. Si es que habéis podido aguantar todo esto. Y gracias también por... Por vuestra paciencia. Hasta ahora.